¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la octava sesión de Café con Hielo y un poquito más tarde que de costumbre. Y bueno, un poco por explicar la dinámica, como hacemos siempre. Hoy vamos a tener una charla con Pablo Lozano, gerente de Valencia Club Cocina. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, por aquí todos muy bien. Gracias, me alegro de veros de nuevo, casi desde las distancias. Además de verdad. Y bueno, vamos a tener una charla con él que nos va a contar acerca de aplicaciones del hielo en la cocina y cualquier duda que puedan ir surgiendo las podéis dejar en el chat o luego al final podéis abrir el micro y lanzar las preguntas. Entonces, bueno, para comenzar y explicar un poco qué es Valencia Club Cocina, decir que es un espacio donde tanto Pablo como su equipo realizan todo tipo de experiencias gastronómicas culinarias. También realizáis cursos de formación, tanto para niños como para adultos. Muchas veces en el local de Valencia, pero sobre todo ahora con la situación en la que estamos, realizáis muchos cursos online, no solo en España, sino también a nivel internacional. De hecho, se está yendo muy bien en este sentido. Gracias, en eso estamos. Y bueno, como comentaba, hoy hemos querido invitar a Pablo para que nos cuente cuáles son las aplicaciones que él tiene el hielo en la cocina, que nos dé algunos trucos, cuáles son las técnicas para utilizar el hielo en los diferentes alimentos. Porque es verdad que estamos acostumbrados a utilizar el hielo, sobre todo para enfriar bebidas, pero hay que tener en cuenta que también es muy útil para lograr sabores, texturas y colores a los diferentes alimentos, que es un poco lo que nos va a explicar hoy. Entonces, bueno, ya para no alargarlo más y para empezar, cuéntanos, Pablo, qué aplicaciones gastronómicas puede tener el hielo y si nos puedes contar algunas técnicas, las técnicas más conocidas. Vale, pues nada, lo primero, gracias por haber contado con nosotros, en este espacio que yo también voy siguiendo, porque cualquier iniciativa relacionada con la gastronomía y además de empresarios como vosotros que apostáis también por tener en el mercado un producto de calidad y bueno, pues es un honor estar aquí para contaros un poquito más de, como bien decías, de las aplicaciones que puede tener el hielo, en este caso un poquito más desde el enfoque de nuestro negocio. Me gustó mucho la visión, el otro día pues José Javier Montesinos, yo creo que fue la anterior, estuvo dando unas explicaciones que la verdad fueron muy importantes, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, porque está claro que al final tener una máquina de hielo, eso va a repercutir en nuestros bolsillos, no cabe ninguna duda, es que más allá de eso, hay numerosas ventajas, que nosotros vivimos en nuestras propias carnes desde que hace ya años decidimos, pues precisamente por hablar con vosotros, decidimos tener una máquina de hielo, son números de ventajas, desde el espacio, desde la provisión, desde el poder utilizarlo de muchas más formas que a lo mejor no lo habías utilizado porque al final tienes el que tienes, sacar un hielo del congelador de una bolsa, pues dices, voy a tener que volver a comprar o volver a pedir o volver a gastar, pues no lo uso para otras cosas y tener de una manera tan disponible el hielo en nuestros negocios, en los negocios de hostelería, eso es fundamental y es clave. Y bueno, en ese sentido, yo sí que me gustaría recalcar un poco lo primero, que el hielo siempre ha sido, incluso históricamente, pues un método evidentemente de conservar los alimentos, y creo que es un poquito una de las primeras causas que hay que ver para contemplar esto, como un conservador, y un poquito entrando ya en partes físico-químicas, como un paralizante de los procesos químicos o bioquímicos que se producen los alimentos y que hacen que se vayan degradando, y bueno, pues ya sabemos, desde el pescado que se coge en el mar, enseguida todo a hielo, desde cualquier marisco, cualquier alimento, o bien lo metemos rápidamente en frigorífico, o si tenemos posibilidad de que no se queme, como el pescado o los mariscos, pues enseguida lo metemos en hielo para que se enfríe y para tratar de que las temperaturas sean las apropiadas para que no se produzcan reacciones químicas que vayan deteriorando los productos. Entonces eso es algo que hay que tener siempre muy en cuenta, pero es que además el hielo, la propia presencia del hielo, eso se tiene que ver muy bien porque indica calidad, y eso es súper importante. Tú te vas a un mercado y ves puestos de pescados, te los ves sin hielo, bien, pero si te los ves lleno de hielo preciso, el de escama, da una mejor, no solo impresión, sino te incita más a comprarlo, a mirarlo, a saber que ese producto está cuidado, porque alguien se ha preocupado de que esté en hielo, y que alguien se ha preocupado de que aquello se mantenga lo más fresco posible, y que tiene las bebidas, cuando vamos a una coctelería y vemos las bebidas metidas en abundante hielo, ya sea cerveza, ya sea espumosos, cabas, te da esa sensación de calidad, y eso es, al final, quien apuesta por la calidad, no me cabe duda que el hielo es uno de los aspectos más relevantes para ponerlo sobre la imagen de nuestros clientes, por lo tanto, la estética, la calidad es un segundo punto que yo pondría sobre la mesa, a la hora de entender la necesidad que nuestros negocios de hostelería, de eventos, de restauración, de cursos, de cocina, catering, pues bueno, es la necesidad que tienen en todos estos negocios. Luego ya pues entrando un poquito ya más en materia organoléptica, podríamos decir aspectos como, pues, qué es lo que se produce cuando, tras un escaldado, el escaldado sabemos que es ese golpe que damos a, por ejemplo, a las verduras, ¿no? Para que, bueno, pues, cocerlas lo justo, digo lo justo, para que se queden ese puntito al dente, ¿no? Cocerlas lo justo, que sufran, sufran ese, esa poquita cocción, a la vez esté al dente, que no esté pasado, pues bueno, ahí el, el, el enfriamiento, y evidentemente a través del hielo, es clave, ¿vale? O bien en baño María, o bien pues habiendo enfriado previamente el agua, más allá de lo que a lo mejor nos da el agua fría de nuestras casas o cocinas, es fundamental, ¿no? Porque lo que se produce es que se corte la cocción y que además se fijen, ¿vale? Ya esto es más, más química, físico-química de los alimentos, que se fijen más las, las clorofilas, ¿no? Que, que tienen algunos productos, evidentemente no, no todos, ¿no? Están hablando de espinacas, de espárragos, de brócoli, no sé si todos, alguna vez hemos vivido esa sensación de, después de un escaldado, decir, güey macho, está mucho más verde, ¿no? De, de cómo lo he comprado, pues nada, fenómeno, ¿no? Encima luego le pegas un salteadito, lo presentas, y aquello es espectacular, ¿no? Tiene, queda ahí como, se queda muy fijado, muy fijo, y un poco hasta fluorescente, ¿no? Y, y bueno, pues eso también es, es algo que en cocina utilizamos para mejorar la imagen, como no puede ser de, de otra forma a la hora de presentar platos. Bueno, hemos comentado ya un poquito sobre la, la frescura de, de los alimentos, ¿no? Nosotros, pues cualquier producto, incluso poniendo ejemplo, los que son más ricos en, en grasa, al, al enfriarlos, al, 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 al ponerlos en procesos de frío, o congelarlos algunos, incluso pues, quitamos, eh, le quitamos el agua disponible a los micrófonos, microorganismos, ¿vale? Porque se congela el agua dentro de los alimentos, y la temperatura aquí, y entonces, pues, alarga mucho, ¿no? Los procesos de, de vida útil, ¿no? Pero bueno, esto ya más en términos generales de, de, como procesos de, de físico-químicos. Y bueno. Y un poco, porque me parecía interesante lo que has comentado antes del cambio de color, ¿de qué modo podemos influir con el hielo? Pues eso es lo que hablábamos, en cambiar las texturas, los sabores, y los colores de los alimentos. Bien, el hielo, lo, lo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, es que, debe ser inocuo, y vosotros, pues como expertos, eh, producís un, un hielo muy inocuo, organolécticamente hablando, es decir, tiene que ser además de estructuralmente perfecto, ¿vale? Y eso, los que entendemos de, estamos en la hostelería, entendemos un poquito de lo que pasa, ¿no? Detrás de, detrás de una vidilla en la que has metido hielo, detrás de un producto en el que estás conservando pescado, pues, es muy importante la estructura de la formación de ese hielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, por todo lo que he trabajado con vosotros, me lo habéis demostrado en numerosas ocasiones, que no tienen nada que ver un hielo construido como toca, a un hielo hecho en un congelador, entonces, eso es algo que, bueno, pues, es una suerte conocerlo, y, y animo, pues, a que los hosteleros sepan muy bien un poquito de esas, esas partes físicas, ¿no? De, de la construcción de un hielo, para darse cuenta que el hielo lo que nos interesa, es que enfríe mucho, y que su capacidad de, no sé cómo lo llamaréis, de que se deshaga, ¿vale? Pues, sea lenta, ¿no? Y para eso, tiene que estar bien estructurado, y luego, por supuesto, que no deje ningún sabor, eso es fundamental, ¿no? Porque si tú estás poniendo el hielo en algún alimento, alguna bebida, es fundamental que sea lo más noco posible, ¿no? Ya sabemos que el agua, pues, lo que dicen que los valencianos, ¿no? es donde se hace la mejor paella del mundo, porque muchas veces decimos que es el agua, ¿no? Que el agua, bueno, el agua es rica en calcio, y eso, pues, hace que también los procesos en los que el arroz se seca, pues, hagan que tengamos ese puntito de la paella, ese puntito del acabado del arroz, sea más, más óptimo, ¿no? Que a lo mejor en aguas, pues, de otros sitios, de otras ciudades, de pozos, en los que, bueno, pues, las durezas son diferentes, también, poniendo otro ejemplo, pues, los garbanzos, ¿no? Los meten nosotros, nos cuesta más que los garbanzos se hagan blandos, ¿no? Pues, pasa muy parecido, nos cuesta más que, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y eso es lo mismo, ¿no? Son nuestras aguas duras las que hacen. Entonces, el hielo, lo importante, lo que te quería un poquito comentar, es que organolíticamente debe ser adecuado, ¿vale? Que no deje sabores y que estructuralmente esté bien formado. No sé si contesto un poquito a lo que me preguntaste. Sí. Y, bueno, un poco, porque habla sobre todo del uso del hielo en verduras, ¿sería posible aplicar en otro tipo de alimentos? Pues, sí, se puede aplicar, evidentemente, a pescados, a sorbetes, bueno, llega el verano, pues, están los smoothies, están, pues, los frappés de café, en fin, todo, al final, el hielo, incorporado, evidentemente, a las bebidas, abre una dimensión enorme, ¿vale? Que hace que disfrutemos de las etapas más calurosas, que en España son muchas, ¿no? Pero, bueno, además, como decimos, ¿no? En lo que son las pastas, ¿vale? También las pastas son muy interesantes, ¿vale? Para cortar también un proceso muy similar, Para enfriar el agua muy fuerte, pues, para tratar de cortar la cocción rápidamente y que quede al 20. Es parecido a lo que estamos hablando con las verduras. Muy bien. ¿Y qué tipos de hielo son los más utilizados en cocina? ¿O cuáles utilizáis más vosotros? A ver, depende, ¿no? El sector, ¿no? En cocina, evidentemente, pues, para todo lo que son bebidas, tanto el pilé como el que es el más grueso, ¿no? Como tenéis muchos nombres, no me atrevo a decir ninguno, que ahora no me acuerdo, pero son nombres chulísimos. Pero, pero al final, evidentemente, pues, cuando necesitas, pues, por ejemplo, como los mojitos, ¿no? Un enfriado muy rápido, una integración del propio agua y el hielo no es tan relevante, ¿no? En la bebida, pues, podemos usar el pilé, ¿no? Y cuando lo que queremos es que se deshaga un poquito el agua y que enfríe mucho la bebida, pues, usar el hielo más grueso. Después, pues, evidentemente, para la conservación, hielo en escama, y luego, pues, para el enfriamiento, un baño María, también el pilé viene fenomenal. Vale, Pablo, pues, bueno, ya para terminar, ¿con qué receta con hielo nos recomendarías para este verano? Bueno, yo, incluso, más que contarosla, si queréis, la hacemos. Ah, pues, fenomenal. Sí, sí, claro. La que va a decir tu cocina, somos divulgadores gastronómicos y nos gusta, pues, siempre, de una forma práctica, contar las cosas. Pues, yo estaría encantado de hacer el agua de Valencia, por ejemplo, que lo tengo aquí cerquita, he cogido hielo, pues, del que me ha soltado la máquina, lo he triturado un poquito, y, y ahora, pues, os cuento, pues, a lo mejor sabéis hacer el agua de Valencia, pero, pero, no, pues, que para quien no lo sepa, pues, lo tengo aquí preparado. Así que. Venga, perfecto. Que venga. Además, me la voy a tomar después, ya cuando cortemos, me la voy a tomar, o sea, que a vuestra salud. ¡Qué envidia! Pues, bien, como, como sabéis, al final, el agua de Valencia, bueno, es una bebida que se dice, que se creó en Madrid, por valencianos, pero en Madrid, y en 1959, y que luego ya, pues, en Valencia, pues, empezó ya a promocionarse, ¿no? Y, y al final, bueno, pues, tiene tres componentes, eh, alcohólicos, ¿vale? Que, que es, o la ginebra, es un ron, y es un espumoso, ya se acaba, champán, o, o como este, que es un espumoso, con método, a centrar, a centrar. Y, y bueno, al final, evidentemente, producto estrella, uno de los productos estrellas de la comunidad valenciana, ¿no? un buen, un buen esprimido de naranja, un buen zumo de limón, que lo he exprimido antes de empezar, y que, al final, pues, debe dar un poco ese, ese puntito, no, ácido, esas tonalidades cítricas, tan características de, pues, de nuestra, de, pues, de nuestra gastronomía en general, y, y bueno, sin más, pues, voy a hacerle, por supuesto, ahora hablamos del hielo. Bien, ¿vale? Normalmente, la cantidad de, estoy hecho una cantidad, pues, para, para una persona, ¿vale? Medio, medio, sería lo que corresponde a medio, medio vaso exprimido de, de zumo, de naranja, aquí, he puesto demasiado, no voy a poner todo, evidentemente, es un chupito, ¿vale? y luego, por supuesto, de una buena ginebra, y de, y de un buen ron, ¿vale? No, que muchas veces confundimos, a la hora de cocinar, y, voy a cocinar con, voy a poner vino, voy a poner ginebra, voy a poner, eh, martín, voy a, pues, no hay que poner cualquier marca, hay que poner, al final, pues, marcas, que les dé un buen sabor, lo que te bebes en una copa, que te gusta, ponte lo, ponte lo para cocinar, porque no, eso, porque parece muchas veces, que cocinando, como si se fuera, hay que poner un mal vino, ¿no? Exacto. Para hacer algo con vino, y eso, no se trata, tampoco hay que poner, un mega sicilio, pero, 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 oye, pues, ponerle, un, algo intermedio, siempre, bien, pues, como veis, he puesto, medio chupito de, de, de calor en las cosas, eh, azúcar, pues, como todo, pues, cuando es opcional, cuanto más azúcar, más dulce, a mí me gusta poner también un poquito, eh, eh, al final, el ron también aporta esos toques de madera, ese, ese pequeño dulzor, ¿vale? pero, eh, para mí, un puntito más de, de azúcar, para mí es importante, y, el hielo, ¿vale? Importantísimo. Vale. Como os decía, ¿vale? Antes he cogido la, la Thermomix, le, le, le he pegado un golpecito, y lo he dejado, pues, tipo, tipo pilé, ¿vale? Entonces, ahora lo, lo introduzco todo aquí, lo, le voy a dar un, no se trata de pinturar, mucho menos, simplemente remover un poco, le daré una velocidad muy baja, y, y a disfrutar. A ver el resultado. Como os digo, importante, ¿vale? Que, ya que el, el hielo lo tenía un poquito, un poquito aplicado, no se trata de que, se nos deshaga. Me falta la playa, atrás, ¿vale? Y, y bueno, y el hotel cinco estrellas, pero, eso llegará en el mes, lo aseguro. Bueno, le ponemos, ese toquecito, ya para, y, qué buena pinta. A ver, lo puedes acercar un poquito a la cámara, y así lo vemos. Aquí, no sé si se llega a apreciar un poquito. Sí, se aprecia. Sí, sí. El hielo, ahí, por encima, dándose el aspecto, pues, de calidad, como decíamos, y, bueno, voy a probar, voy a, os voy a dar un poquito de envidia. A ver, ¿qué tal? Sí, que nos das envidia, ¿eh? Cristina, María, no lo estamos pensando, no lo estamos pensando. Sí, sí, sí. Ya hemos visto que has, que has triturado un cubito Delta Max, muy bien. La próxima vez lo que tienes que tener es un IQ, acompañando a tu Delta Max, y así tendríamos todo. Muy bien, lo ves, me cuesta el nombre del hielo, y la madre del hielo. Nada, es un cubito Delta Max triturado, que yo, que yo lo conozco, y, y nada, y para el próximo curso, María, hay que convencerle que necesita un IQ 85, perfecta, para, además, por ejemplo, para presentar ostras, ¿no? También. Sí, fíjate que con las ostras, las gambas, también, también pasa algo parecido, ¿no? Una vez se cuecen las gambas, cuando trabajas y cocinas las ostras, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que cortar, y también esas, esas cocciones de una forma lo más rápida posible. Por tanto, nada, sí, lo estoy de acuerdo, Cristina. Yo estoy encantado, un IQ 85. de buscar otro hueco, para incorporar, más calidad, como, como te digo, es calidad, y estoy súper contento desde que tengo la máquina, es una pasada. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos corriendo María y yo a por esa guay valencia. No, espero. Espéranos allí. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros también, y, y nada, animar a todo el mundo a, a seguir apostando por la gastronomía y la calidad. Que nada, Pablo, te despedimos ya. Muchísimas gracias por, vamos, por dedicarnos este tiempo, ha estado genial. Y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!